¿Qué es la experiencia de Jennifer Lilian? Las personas dirían que nunca se podría llegar a lograr, pero sí se puede con esfuerzo. Bueno, mi nombre es Michelle y yo también voy en el instrumento de violonchelo. Yo me siento muy emocionada de estar en este debut y en esta orquesta. Para mí es muy emocionante y es una experiencia que no voy a olvidar.